Todos los días tomamos decisiones, cada una determina lo bueno y lo malo en nuestro diario vivir. Hoy toma la decisión de llevar una vida plena escuchando. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Reflexiona junto a nosotros y aprende las técnicas más eficientes para hacer frente a las circunstancias difíciles de la vida. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Te doy la bienvenida por el placer de vivir. Gracias por permitirme acompañarte hoy como todos los días. Un tema que puede ser muy interesante para ti o para alguien allegado a ti, alguien muy cercano y tú le puedes dar pues cierta luz de esperanza. Quédate conmigo por favor. Oye, por cierto, antes de empezar con el tema del día de hoy. Acabo de terminar un libro buenísimo que te lo quiero recomendar. Me gustó mucho. Muy claro, preciso, conciso. De las creadoras, dos autoras, madre e hija. Se llama Verónica de Andrés y Florencia Andrés. Se llama Desafiando Imposibles. Qué buen libro. Editorial Grijalvo. El prólogo es de nada más y nada menos que de Jack Canfield. Me encantó este libro. Fíjate nada más un pedacito de lo que contiene, nada más porque así fue como me animé a comprarlo. ¿Sabías que las personas que ponen sus objetivos por escrito y los releen una vez por semana aumentan 200% de las posibilidades de alcanzarlos más que los que no le escriben? Ya sabes que mucha gente escribe lo que desea en la vida y lo guarda en un cajón. Bueno, si tú lo escribes y lo relees una vez por semana, 200% más de posibilidades de que cumpla lo que escribiste ahí. Sopas. ¿Sabías que nuestro cerebro está cableado para que prestemos más atención a lo negativo que a lo positivo? Típico. Sí, me encanta, pero oye, sí, estuvo muy padre el viaje. Lástima de, o sea, ya estamos predestinados a buscar lo malo. ¿Sabías que un minuto alimentando un pensamiento negativo deja tu sistema inmunitario en una situación delicada por seis horas? Este me caló hasta el tueta, ¿no? O sea, un minuto que yo, César Lozano, esté pensando en algo malo, negativo y que me tiene ansioso y taquicárdico. Ya le di en la torre a mi sistema de defensa seis horas. Y aquí viene la investigación, ¿eh? No creas que lo inventaron estas mujeres. No, no, no. Viene lo que dijo el investigador de Harvard, de Stanford. Viene aquí. Esto está buenísimo. Y todavía viene otras cosas. ¿Sabías que hacer ejercicio? Regular, ¿eh? Tampoco te dice que te la estés bañando ahí. No, es regular. Reduce los riesgos de sufrir Alzheimer en 60% y que 90% de nuestro comportamiento se rige por los hábitos. ¿Sabías que solo dos de cada diez personas usan sus talentos en su trabajo y que solo un 1% de las personas tiene una respuesta clara cuando les preguntas, oye, ¿qué es para ti la felicidad? Y sale uno con cada mafufada y empieza uno que, pues sí, pues felicidad, pues dando busca y pues en eso estoy ya. Estoy a punto de encontrarla, pero pues bueno, cada quien, pues es que la felicidad puede ser. Pero te vas, te vas, te vas, te vas y te resbalas. Y nunca dijiste la respuesta. Te lo recomiendo. Voy a repetir cuál es el libro. Desafiando imposibles. Las autoras Florencia de Andrés y Verónica de Andrés. Ampliamente recomendado. Dedicado el programa del día de hoy a toda la gente, hombre y mujer, que está cerrado al amor. Deja tú al amor en alguna de sus manifestaciones, ¿no? Un carácter, un genio de los mil demonios. Está cerrado al amor. Esa gente que es terca como una mula y no acepta opiniones. Cerrado al amor. Cerrado al amor todas aquellas mujeres que dicen, no hombre, me va como en feria. No quiero saber nada de pelados o hombres que les ha ido también, pero re mal. Muy divertida la plática que voy a tener con mi invitada del día de hoy. Bárbara La Rosa está aquí en El Placer de Vivir. Te va a encantar. También viene una sección muy esperada por todo mi público, que ha tenido un éxito tremendo. Mi amiga Silvia Olmedo, sexóloga, le va a hablar a los tímidos, a las personas con timidez. Va a estar interesantísimo. Te quiero recordar que este 19 de mayo me presento en Irapuato, Teatro de Irapuato. No me vayan a fallar, gente que me escucha ya. A través de Exa los espero. Iniciamos por el placer de vivir dedicado a hombres y mujeres que están así, negadas, negados al amor. Te va a encantar. Quédate con nosotros. Tu valor como persona depende completamente de ti, no de la opinión de los demás. Sigue en sintonía con nosotros y descubre cómo disfrutar por el placer de vivir. Con el Dr. César Lozano. Regresamos. A cómo me gusta esta historia que hace años me contaron de una persona que fue a visitar a un consejero para decirle que ya no quería a su esposa y que después de haberlo pensado muchos meses había tomado la decisión de separarse. El consejero con toda calma lo escuchó, lo miró a los ojos y solamente le dijo una palabra. Ámala. Y el consejero se cayó. Pero es que ya no siento nada por ella. De veras ya no puedo, no siento nada. Ámala, repuso el experto. Y el hombre desconcertado. Verás que no es fácil, dijo, pero no es imposible tratarlo. Después de otro breve silencio, agregó, es que no hay forma de amarla. Se batalla mucho, no le encuentro helado, siempre anda de mal humor, se enoja por todo y de nada. Le grita muy feo a los niños, me grita a mí cuando llego, no me respeta, no me da mi lugar. Ámala. Le vuelve a decir el consejero. Y el consejero agrega, amar es una decisión, no es un sentimiento. Amar es una dedicación y una entrega. Amar es un verbo y el fruto de esa acción es el amor. El amor es un ejercicio de jardinería. Arranca lo que hace daño, prepara el terreno y siembra. Sé paciente, riega, procura, cuida. Debes de estar preparado porque habrá plagas, sequías o excesos de lluvias. Mas no por eso abandones tu jardín. Ama a tu pareja, es decir, acéptala, valora, la respétale, dale efecto, dale ternura. Ad míralo o admírala y compréndela. Eso es todo. Amala, le dijo. ¿Quién puede afirmar que amar es fácil? Así termina esta reflexión que creo que el día de hoy alguien, más de una persona debería escucharla o tenía necesidad de escucharla porque somos muy buenos para criticar. Juzgamos, juzgamos duramente a la pareja. Llega un momento en la vida en que nuestro nivel de tolerancia disminuye. Cualquier cosa nos emperra, nos pone de mal humor. Llegamos cansados y nos desquitamos con la gente que nos espera, con la gente que más nos ama y se nos olvida que amar es la clave para que la situación mejore, para que las cosas, para las cosas tomen mejor rumbo. ¿No es así, Juan? Pues sí. Usted, Héctor, ¿lo ha vivido? Sí, sí lo he vivido. Me quedo serio con este tema porque sí. Bueno, sí, ya, ya sabe. ¿Qué más puedo decir? No sale ni en rifa. No, y hablando de... Pero lo estamos promoviendo. Poco a poco, ahí vamos. Doctor, quiero platicarles a las personas que nos escuchan acerca de las rupturas amorosas. ¿Quiénes sufrimos más, los hombres o las mujeres? Las mujeres, las mujeres, por supuesto, las mujeres sufren más. Yo creo que me imagino, no sé, porque son más, este, cariñosas, más... Se enganchan. Se enganchan más. Se enganchan. Y eso es la verdad. Pues fíjese que una universidad en Londres pidieron a 5,705 participantes en 96 países evaluar el dolor físico y emocional de una ruptura amorosa en una escala de 1 a 10. Entonces, ¿qué es lo que sucede con tu cuerpo cuando tú te enamoras? Las mujeres suelen resultar más afectadas porque los rompimientos reportando niveles más altos de dolor físico y emocional, mientras que esta situación afecta más a las chicas que a los chicos. Y también se descubrió, doctor, que las mujeres que tienden a recuperarse mejor y salir de esta, pues de esta manera más emocionalmente están más fuertes. Mientras que los hombres, por otro lado, nunca se recuperan. Siempre traen ahí, están enganchaditos de cara. O sea, siguen heridos, seguimos heridos. Seguimos heridos. Damos a entender que lo mejoramos, que lo superamos, pero no lo trabajamos. Pero traes el rencor de que la party no me peló. Ahí traes el sentimiento. ¿Estás oyendo, Lupe? O sea, lo sigues recordando. Sí, lo sigues recordando. Y es por eso que las mujeres se han hecho actualmente más exigentes al seleccionar a un compañero. Oye, ¿y sabías tú que las mujeres más guapas? A ver. A ver, tú, esto es una otra cosa que yo leí en otra investigación. Que las mujeres más guapas podría decirse solteras que podrían tener más compañeros o más amores. No, son más estables. Se quedan con menos. Los más galanes, sí, ojo alegre. Picaflor para un lado, picaflor en otro. Pero las mujeres más guapas, las más guapas, las que se sienten buenotas, sabrosas, primero eligen mejor, duran más tiempo y tienen menos compañeros sensuales. Se hacen del rogar, en pocas palabras. Pues claro, y batalla. O sea, y lo que cuando aceptan, aceptan para bien y para más tiempo. Selectivas. Pero los que son más galanes, esos como se saben galanes, pues como que prueban aquí, prueban allá, prueban aquí ya. Sopas. Por eso, búsquense un feo, niñas. ¿Para qué batallan? Por eso le dije a mi esposa, mira, no batalles. Y así, pero invirtió a futuro porque en el tiempo uno mejora. Exacto. Laco, desteñido, diente chueco, pero después. Y ahorita bien marcado. Se le echa producción. Claro. Gracias por tus notas del día. Gracias. Gracias a la gente que se comunica con un servidor. Me encanta que seas parte de este programa. Permites una muy breve pausa. Ahoritita volvemos. No hay recompensa sin sacrificio. Todo en esta vida tiene un precio basado en el esfuerzo. Sigue escuchando más técnicas para lograr el éxito. Por el placer de vivir con el doctor César Lozano. Continuamos. Cerrada o cerrado al amor. De veras que cuando me pongo a investigar las razones por las cuales alguien puede caer en extremos, como no quiero volver a saber nada. Las mujeres que llegan a enviudar después de un gran amor. Hay muchas que por tributo, por amor, por respeto a ese ser que tanto significó en sus vidas, no vuelven a casarse. Muy respetable, por cierto. O mujeres que se dedican íntegramente a sus hijos y aún les salgan así pretendientes, dicen, ni más palomas. Barba de la Rosa, experta en desarrollo humano, certificada en programación neurolingüística y además conferencista internacional. ¿Por qué te cerraste al amor algún día en tu vida? Allá hay varios puntos por lo cual una se cierra. Porque tú te cerraste al amor después de una decepción amorosa. Una decepción amorosa o de varias decepciones amorosas. Sí, porque es experta en decepciones amorosas. Yo creo que por eso les hablas también a las mujeres y a los hombres. Puedo entenderlas, puedo entenderlas. El primero es que estamos en el quiero pero no quiero. A ver, ¿qué es eso? Oye, quiero una pareja pero no quiero salir los fines. ¿Cómo? Pues qué amargura total. Quiero vivir el amor pero pues no quiero bajar de peso y no quiero arreglarme. Entonces, y todos tenemos un quiero y no quiero. Porque también quiero ser más exitoso profesionalmente pero no me quiero esforzar. O como me dijo una personita que conozco, quiero, me gusta mucho pero vive bien lejos. Ir hasta allá a checar, híjole, qué flojera. Pero fíjate, el quiero y no quiero lo único que te provoca es estancamiento. Y mientras estemos estancadas, pues el amor no se va a hacer. O estancados. Háblale también a los santos varones que queremos y no queremos. Así como esta cabina que les dije, ay, es que entra y huele a testosterona. Es que entra y puros señores aquí y entra la mujer tan guapetona. Oye, huele a testosterona. Dije, no hombre, a mí se hace que es Mario y Joel que andan muy. A ver. Segundo. Segundo. No vibrar en el amor. Fíjate, que luego decimos, ay, que empala vos sos parejita. Oye, pero es la gente que más quiere que se le empanen. Exactamente, exactamente. Vemos en Facebook, es que no pueden ser tan felices. O, oye, te invitan a una fiesta y dices, es de parejas. Ay, no, es que eso a mí me da un chorro de flojera. Si nosotros estamos constantemente con. Oye, es que también las reuniones de parejas, a veces, ¿cómo te explico, Bárbara? Pero mira, si ya llega el punto de que te molesta, no estás vibrando en amor. Exactamente. Porque si tú quieres atraer a algo, tienes que sentirte cómodo con ello. Entonces, si tú ya te cachaste que, oye, no ves películas de amor, no vas a cosas de pareja. Te preguntan que si tienen, oye, tú, ay, no, vive la vida loca, soltera, soy feliz. Y empiezas con eso, o sea, no estás vibrando en amor. Y mientras no vibres en amor, pues tú misma estás alejando en amor. Y cuando tú criticas a otras parejas, no estás vibrando en el amor. No, o mínimo trato de equilibrarlo y decir, oye, pero ¿sabes qué? Fulanito y fulanita, bien bonita pareja. Oigan, y veo mis compadres que se han dando un beso y le digo, mira, me encanta cómo ustedes todavía, a pesar de los años, se demuestran su amor. ¿Pero qué dicen los negativos? ¡Ah, échenles agua! ¡Andan como perros en celo! Sí, entonces. Y nada, es una envidia, ella también quiere que. Sí, en el interior, ahí andamos cerradas al amor, entonces vamos a tratar de equilibrarlo con comentarios positivos. Tercero, Bárbara de la Rosa. Las creencias irracionales en el amor, como bien lo decías ahorita que comenzamos la plática, el decir, es que el amor es para siempre. No, pues no. Sí, oye, si yo ya. Y lo seamos realistas. Vamos a ser realistas, el amor es algo que se transforma, que se evoluciona, es natural que cambiemos. Entonces, y si yo creo que el amor es para siempre, que el divorcio es un fracaso, que yo ya me quedé solterona, que los hombres son infieles, y todas esas cosas que nos estamos repitiendo, son creencias irracionales del amor, que no van con el amor. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cambiarle las creencias. Oye, el amor cambia, el amor evoluciona, el divorcio es una segunda oportunidad de enamorarme, de renacer. De renacer y sobre todo de, de hacer limpia a todo lo que en un momento determinado nos está alejando de esa paz y de esa, de ese camino que tú deseas. Sí, porque en realidad no es como tú dices, no es lo que te pasa, sino es lo que te explicas de lo que pasa. Entonces, mi divorcio, no, pues ya el divorcio es un fracaso, no, nadie me va a querer, no, hombre, pues ahora, y empezamos con esta historia mental que traemos cargando, y eso es lo que vibramos. Entonces, esas creencias, pues no te van a ayudar a traer el amor. No ayudan para nada, y ojalá hay mucha gente que está, no voy a decir sola, que, que se siente sola, porque puedes estar solo en soledad, y eres muy feliz, pero que se siente sola y cree que la soledad es mala. Está escuchando estas recomendaciones de una experta que se llama Bárbara La Rosa, que tiene años trabajando con parejas y que últimamente, mira, tiene chamba para aventar para arriba, porque le escribe mucha gente y a todo mundo le contesta. Sí, lamentablemente, hay mucha gente sufriendo, pero afortunadamente habemos profesionales que podemos ayudarte para que la vida es para ser feliz. A eso vinimos. A eso vinimos. A ver, cuarto y penúltimo. Ah, son seis, ¿verdad? Seis puntos, sí, sí. Andarte con el síndrome del rescate prematuro. ¿A qué es eso? Porque las mujeres creemos que tenemos que ser rescatadas, y eso, seguramente ahí papi nos enseñó, porque pues cuando estábamos ahí con el hermanito era, ay, mijita, mira, si no puedes, yo te ayudo. Y al hombre le dice, no, hombre, ándale, tú puedes, inténtalo otra vez. Entonces, crecemos con que el hombre va a venir a rescatarnos. Y a veces queremos un, como un marido para que venga y nos saque de pobre, nos saque de trabajar, este, o tú misma dices, no, es que así, con tantos niños, pues nadie me va a querer, pero si yo tengo un hombre, o que sea, claro, así sí la voy a armar, o me han dicho clientes, es que, híjoles, me urge un marido porque así me van a dar la promoción en el puesto. No me digas eso. ¿Cómo? O sea, si creemos que un hombre nos va a rescatar de algo, estoy cerrada al amor, porque el amor no tiene nada que ver con rescate. O mujeres rescatadoras que van y quieren sacar al hombre sumiso del pozo de la drogadicción, del alcoholismo, de la tristeza, y el hombre complicado y no quiere salir y ahí vas tú. Sí, o como dices, también hombres, porque me han dicho, oye, es que está divorciada y está peleándose con el marido y no, yo quiero decirle, yo me le voy a poner al ex. Y entonces cuando tú ya te estás involucrando en un drama, es que estamos cerrados al verdadero hombre. Hasta el momento, Bárbara La Rosa ha compartido cinco de las seis estrategias, cuatro, perdón, cuatro de las seis estrategias y faltan dos. Y anda bien filosa la Bárbara. Filosísima. Mira, dice, quiero, pero no quiero. A ver si me acuerdo de todo lo que dijiste, a ver si tengo buena memoria. El primero que dijiste, quiero, pero no me quiero comprometer. Quiero, pero no quiero bajar de peso. Quiero, siempre sacamos algún quiero, pero no quiero. No vibrar en el amor. Vibramos en frecuencias como la queja que no te ayuda a nada. Creencias irracionales del amor, que el amor es para siempre. El amor evoluciona. Y andar con el síndrome del rescatador prematuro. Quieres que vengan a rescatarte todas las garras de la mala vibra que has vivido en lugar de sentirte valiosa o valioso, único, irrepetible. Después de esta pausa, Bárbara La Rosa me dice los otros dos puntos. No te vayas. Si quieres platicar con mi experta del día de hoy, la encuentras en Facebook como... Coach Bárbara de la Rosa y en mis redes sociales que está en link a Twitter y YouTube y todo, barbaradelarosa.com.mx. Coach, se llama Coash, así se escribe. Coash, Bárbara de la Rosa. Ahorita volvemos, no te vayas. No te ancles al pasado, porque entonces no podrás ver las maravillas que tiene para ti el futuro. Así disfrutarás cada día más de él. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Ya volvemos con más. ¿Quieres tener contacto directo con César Lozano? Dale like a su página, facebook.com diagonal Dr. César Lozano. También lo puedes seguir en Twitter, arroba Dr. César Lozano. Continuamos con más de Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Interesantísimo el tema del día de hoy con mi coach, Bárbara de la Rosa, que viene pero filosa, llegó rompiendo caña, con cinco, dice que trae seis puntos para todas las mujeres y hombres que están cerrados al amor porque quieren. ¿Estás bien o estoy mal? Estás bien. O sea, no es que estés feita. No, es que tú misma. O mismo, háblale a ellos, ya sé que eres. O mismo. O mismo te cierra. Te está cerrando al amor. Háblale a Joel, dile a Joel que está cerrado al amor. Y se vale decir que no te has dado cuenta que ahorita que estás escuchando sus puntos dices, órale, estoy cerrada al amor, pero lo padre de estos programas de información es que tú lo puedes cambiar. Tú tienes el poder de cambiar tus pensamientos, sentimientos y tus acciones y cuando eso sucede, suceden los milagros. Ay, qué motivadora, me saliste el día de hoy. ¿Cómo estuvo eso último? Tú tienes el poder, pero dilo así. Tú tienes el poder de cambiar tus pensamientos, sentimientos y acciones. Y cuando cambias tus acciones, suceden los milagros. Me acaba de transformar esta mujer con toda esa fuerza interior que trae. Dime los otros dos puntos para poder abrirte al amor. Bueno, y esto va como para las mujeres, pero ahorita encuentro la manera de ligarlo para los hombres. El ser independiente y no querer serlo, fíjate. Y esto se sacerda mucho cuando son mujeres que a lo mejor pasaron por un divorcio. A mí me quedan los hombres. O sea, quiero ser independiente, pero el hecho que te comprometas con alguien crees que ya no lo vas a hacer. Sí, pero fíjate, son mujeres que, o hombres, que pasaron por un divorcio. Y luego dijeron, bueno, yo me encargo de los hijos, yo hago todo. Mujeres que son carpinteras, son plomeras, hacen todo, ¿no? Y llega un hombre y pues claro que se enamora de esto. Entonces, cuando empiezan como que a salir de repente, oye, ¿me arreglas esto? Oye, tengo la tubería. Oye, es que ya no tengo dinero. Oye, es que no sé cómo comprar. Y tan independiente que eras. Y tan independiente que eras. Pero fíjate, esto es como un miedo interior a ser independiente, a estar muy cansada de ser la que te encargas de las cosas y luego quieres aventarle las otras. ¿Por qué? Porque tengo una necesidad de depender de alguien, que seguramente ya traigo arrastrando. Pero esto es estar cerrado del amor, porque el amor no tiene nada que ver con dependencia. El amor es interdependencia. Pero también hay unos que se hacen bien arrastrados. Como ella hace todo, ella limpia, ella cambia, ella arregla el empaque de la llave, ella mueve el pelado a gusto. Y luego te le dicen, oye, ella hace todo. Sí, verás qué linda es. Pero bueno, que siempre que cuando iniciamos una relación, que es importante los acuerdos, los acuerdos y negociar. Pero también el hecho de decir, oye, yo era una persona y luego de repente le aviento todo el changarro a la otra persona, pues obviamente esto, esto quiere decir que estoy cerrada al amor, porque no estoy buscando el amor, estoy buscando un mozo o una, este, hay un ayuda, una esclava para que me haga las cosas y eso no es estar conectada con el amor. Eso no es amor. Y la última, querida. Y la última, y esta sí va para las mujeres, lo siento. No es estar conectada con mi energía femenina. Muchachonas, yo sé que ahorita nos han enseñado que hay que empoderarnos y que somos bien entronas, pero no nos brinquemos a contagiarnos tanto de la energía masculina, de esa testosterona, porque eso no es estar vibrando en amor. ¿Cómo qué? Oye, sales a salir con un chico y tú misma te abres la puerta. Apenas llegas a la cuenta, a ver cuánto es, yo pago, yo pago. Cada quien paga lo suyo. Cada quien paga lo suyo, yo no necesito a nadie. Y luego ya te empiezas a dar como una asesoría de tu negocio y tú lo paras y sabes como que oye, espérame, o sea, yo tengo 20 años de mi negocio, o sea, tú qué vas a saber. O peor tantito, él te platica un proyecto y le dices, no, es que mi hijo así no es, a ver, y sacas y le haces una proyección financiera y se la entregas. Mira, chica, es bien importante que respetemos, es que hay algo bien interesante del cerebro. ¿Lo hiciste algún día? Alguna vez sí lo hice y yo decía, ay, porque si estoy tan guapa, ¿me huyen? Pues porque no se sentía, no, hombre, es que sí, es bien importante. Yo sé que ahorita que la mujer se empodera, pero miren, somos naturaleza y la naturaleza no fue creados a la perfección. Necesitamos la polaridad de los cerebros. Él en su energía masculina, tú en la femenina y es cuando puede generar atracción, porque lo has oído, o sea, a lo mejor a un amigo te ha dicho, es que está bien guapa, pero, ay, no, no sé, pero no. Algo hay. Hay algo hay y es que la energía de la polaridad no se está dando, entonces nada más bájale tres rayitas a tu entrona y gallona. Y deja que te abran la puerta. ¿Y qué? Déjate, conecta tu energía femenina, siente emociones, es linda, déjate que te ayude. Mira, mi hija, mi hijita, tiene 18 años, no se baja del coche cuando vamos a comer los domingos si no le abres la puerta. Eso. Mira, a veces se baja mi esposa volada. Ay, mi hijita, bájate porque tu papá no te va a abrir la puerta, aquí me quedo. Y hasta que le abras la puerta y a veces que venimos del cine y vamos a subirnos al coche y va del otro lado, ella se queda parada esperando a que le abra su hermano o su papá la puerta. Pero fíjate, como eso ya le va a ayudar mucho porque cuando un hombre se siente necesitado, cuando un hombre ayuda a su pareja es cuando puede sentirse enamorado. Mientras no le ayude, está bien difícil que genere esa testosterona o dopamina. Al primo de un amigo, te dice, ay, trepense, hombre, no se van a arrastrar. Bueno, como dices, amigo, hay de cosas a cosas en la vida. A mí no, a mí no, a mí me encanta abrir la puerta a mi esposa y a mi hijita también. Oye, Bárbara, platico bien rico contigo. Gracias, a mí muchas gracias por la invitación. Repítale a la gente donde te puede encontrar el público. ¿Le vas a contestar a todo el público? Voy a contestar con paciencia, con paciencia porque gracias a Dios nos llegan muchos mensajes. Cada que vienes te llegan muchos. Muchos mensajes de muchas historias. Y es que también, pues estás guapa y da la foto de Bárbara la Rosa en la página web de un servidor. Pues está la mujer, ¿cómo les explico? ¿Sigue soltera, Bárbara? En eso andamos, en eso andamos. Tienes diciéndome esos dos años. Es que te has hecho muy requisitosa y es un riesgo muy grande de las mujeres que te cierran al amor. Conforme más cultas se hacen, no viene aquí, ¿eh? Tienes toda la razón. Conforme más cultas se hacen, más empoderadas están. Eres conferencista, escritora, sales en la televisión, vienes al programa de radio por el placer de vivir. Oye, ya te haces como que ya no agarras cualquier araña. Sí, ¿no? Todavía. Todavía sigue tropezándose. Por eso, oiganle el consejo de alguien que lo ha vivido. Por alguien que lo ha vivido. Ella es Bárbara la Rosa. Puedo entenderla. ¿Dónde te puede encontrar la gente? En Facebook como Coach Bárbara de la Rosa. Y en mi página web vienen los links a YouTube, a Twitter, a todas las redes sociales. Que siempre estoy compartiendo poderosos ejercicios basados en neurociencia y programación neurolingüística para conectarnos a la energía del amor en barbaradelarosa.com.mx. Bárbaraelarosa.com.mx. Gracias, Bárbara, por haber venido. Vamos a una breve pausa. No te vayas. Estás en el placer de vivir y me encanta estar contigo. Ahorita vuelvo. No te ancles al pasado, porque entonces no podrás ver las maravillas que tiene para ti el futuro. Así disfrutarás cada día más de él. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Ya volvemos con más. No hay recompensa sin sacrificio. Todo en esta vida tiene un precio basado en el esfuerzo. Sigue escuchando más técnicas para lograr el éxito. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Continuamos. Déjame hacerte una recomendación, si me lo permites, para ti que te caló, que te gustó, que te llegó el tema del día de hoy. Una técnica que me ha servido mucho para ya no volver a meter la pata cuando se trata de confiar en los demás, cuando me traicionan, cuando la regué bien gacho, cuando creo que me quedé ciscado con. ¿Sabes qué te recomiendo? Que cuando tú quieras mejorar en algo, di, estoy aprendiendo a. A ver, es una técnica muy simple. Tienes un carácter de los mil demonios, no te aguantas ni solo. Estoy aprendiendo a tener paciencia. Es que estoy aprendiendo a confiar un poquito más en los demás. Estoy aprendiendo a leer, aunque sea un poco más, porque ya agarro un libro, una hoja diaria. Y si son de César Lozano, mejor. Pero estoy aprendiendo a ser menos tímido. Estoy aprendiendo a, en lugar de decir, a mí no se me da. No es que batallo mucho para. Cuando tú usas decretos como esos, lo único que haces es que el problema se haga más grande. No, no, yo miedo terrible a las arañas, a las de varias patas. No, no sabes, a las víboras. No, no las puedo ni ver ni a la televisión, a las que se arrastran, no a las que andan paradas. Desde que tú dices, yo tengo miedo a, y decretas eso, más grande se hace el temor. Desde que dices, no, tengo un carácter fuerte, bueno, pero así soy. No, estoy aprendiendo a ser más paciente. Estoy aprendiendo a comer más saludable. Estás viendo esas lonjas. Estás viendo esa panza. Usas la palabra, estoy a dieta y más hambre te da. Yo mejor utilizo. He estado aprendiendo a comer más saludable. Y de veras que me ha estado yendo bien. Sí, me mantengo en mi peso ideal. Anteriormente subía dos kilos, tres, cuatro y luego me tenía que poner a dieta y bajar. Ahora no, ya tengo desde que empezó el año que no he subido ni bajado de peso. Porque aprendí a comer más saludable y estoy aprendiendo a hacer más, a fomentar más el hábito del ejercicio. Anteriormente sacaba barra tras barra tras barra para no hacerlo. Ahora ni más. No pasan dos días sin que me meta a un gimnasio. Si ando de viaje, a ver cómo lo encuentro, pero lo hago aunque sea media hora. Y no te imaginas cómo me sirve. A ver qué dice Silvio Olmedo sobre, bueno, no sobre este tema, pero me encanta que participe en el programa. Querida Silvia Olmedo, te saludo con gusto y gracias por participar en este programa. Y hoy hablas de la timidez. Va a estar buenísima tu sección. Silvia Olmedo hoy en El Placer de Vivir con su sección Por el Placer de Sentir. Por el Placer de Vivir presenta Por el Placer de Sentir con Silvia Olmedo. Hola, soy la psicóloga Silvia Olmedo y esto es Por el Placer de Sentir. Ser tímido o ponerte un poco nervioso cuando estás enfrente de alguien que te gusta es normal. Pero si presentas sudoración, dolor de estómago, temblorina o palpitaciones, puedes estar padeciendo lo que el psicólogo Brian Gilmarty llama timidez amorosa. Y puede volverse un problema tan serio que puede hacerte evitar todo tipo de contacto con la persona que te gusta. Lo peor es que cuanto más te guste esa persona, más severos van a ser estos síntomas, llegando a resultarte casi imposible tener un encuentro con ella. Si padeces de timidez amorosa, lo primero que tienes que hacer es cambiar tu forma de pensar, ya que lo primero que te viene a la cabeza son tus defectos y anticipas sobre todo el fracaso. Piensa en cosas positivas que le puedes ofrecer a esa persona y visualízate en ese encuentro disfrutándolo. Después, aprende técnicas de respiración profunda, ya que éstas te ayudarán a relajarte y harán que tus nervios no te traicionen. Por último, pide a alguien que no te despierte ningún interés romántico que ensaye contigo un encuentro. Ensaya tanto el saludo como las preguntas que te podría hacer esa persona que te gusta. Si después de varios intentos no consigues controlar ese nerviosismo, acude a un psicólogo, pues puedes tener un problema de autoestima o ansiedad más serio. Y por último, me gustaría acabar con un pensamiento. Cada vez que te atrapen los nervios y la timidez, piensa en la gran oportunidad que tendrá la otra persona de conocerte. Soy la psicóloga Silvia Almedo y esto es por el placer de sentir. Gracias, mi querida Silvia, y gracias a ti por escuchar el programa. Soy César Lozano, te invito a que me sigas en las redes sociales. Arroba DR César Lozano es el Twitter. Más de un millón de amigos que estamos unidos y que les contesto, claro. En el Facebook, más de cinco millones de amigos. El Facebook es Dr. César Lozano. Mi canal de YouTube, canal DR César Lozano. También tengo Instagram, que es DR César Lozano. Y espero que no te pierdas mis transmisiones por Periscope. También es DR César Lozano. Que mi Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones. Recuerda, la bronca no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a lo que te pasa. ¡Ánimo! Hasta la próxima. Tus temas de conversación son un reflejo de lo que hay en tu interior. Y hoy, te ha llenado de pensamientos positivos al sintonizar. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Escúchanos mañana con nuevas técnicas y alternativas para disfrutar de... Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Con el Dr. César Lozano. Una producción de MBS Radio. Todos los derechos reservados.